Música Ba'elaporte shira'ah, ojalá podamos decir todos Iponalaporte rei mboriahá, mboriahú o carnearo Y justamente, verdad, esta es la realidad Cuando nos acercamos a la palabra de Dios es así Mboriahú o carnearo, porque es un profundo y riquísimo alimento para nuestro espíritu Escuche con atención lo que dice el Evangelio de Juan Os he hablado de esto para que encontréis la paz en mí En el mundo tendréis luchas, pero tened valor, yo he vencido al mundo Yo les he hablado esto para que O sea, el Señor Jesús enviado por excelencia del Padre tiene un mensaje Y este mensaje está de modo excelente en los cuatro Evangelios Podemos decir de modo genérico en toda la Biblia Pero las palabras del Señor y allí sus hechos de un modo más detallado Están en el Evangelio De tal modo que procure usted leer el Evangelio con más frecuencia Y Jesús dice Este deseo de paz, de serenidad, de amor, de respeto Es el deseo que todos nosotros tenemos desde siempre Es el deseo más profundo del ser humano A veces buscamos esta paz, esta tranquilidad De modo equivocado No es tan tan raro así uno equivocarse Pensando que Famoso, ¿verdad? La plata, el poder, los aplausos El ruido de ir y no sé más qué cosa Demasiado de ver burro trapiche Y cosas así van a darnos la paz No van Porque en Cristo únicamente encontramos la verdadera paz Por eso que Jesús dice Para que en mí ustedes encuentren la paz Con esto reitero, Jesús está diciendo No encontramos la paz, el shalom De cualquier manera, con cualquier actitud Con cualquier estilo de vida Hay que andar en las huellas del Señor Y Jesús dice también algo tan importante Tengan valor Yo he vencido al mundo Para decir, ¿verdad? Que el sarambí del mundo Las pruebas, las decepciones, la lucha Eso no va a acabar nunca Siempre vamos a estar ahí, digamos, en este embrollo Pero cuando uno sigue a Jesucristo Sabe cómo orientarse Y acaba consiguiendo hondamente Esta serenidad en su corazón Por lo tanto, procure usted Seguir a Cristo De un corazón firme Y lleno de valor Y una vez más Pidamos que Él nos bendiga Que Dios siempre te ilumine Mi hermano, mi hermana Tenga valor No tenga miedo De las cosas que nos dan miedo Porque si usted está unido a Jesús Va a ser un vencedor también Que Dios te bendiga En el nombre del Padre, del Hijo Del Espíritu Santo Amén Paz y bien